Buenos días a todos, agradeciendo a todo el personal que elabora en nuestro ayuntamiento, agradeciendo al cuerpo de edilicio que nos acompaña en este día tan importante en el cual conmemoramos un aniversario más de la creación de nuestra bandera. Hoy en nuestro estado, el municipio de Iguala está de fiesta, está de fiesta y así lo está nuestro estado y nuestro país entero. Hoy tenemos ese símbolo patrio que nos identifica y que nos hace ser mejores seres humanos cada día. Hoy en este día es cuando la reflexión deberá de ser en el sentido de esa hermandad que tanta falta nos hace para poder sacar adelante a nuestro estado. Los acontecimientos que hemos vivido en los últimos dos años son muestra de que hoy más que nunca a través de este símbolo patrio debemos de estar unidos y debemos de estar siempre procurando vivir en armonía porque es la única manera en que consigo el que podamos sacar adelante a nuestro estado. Gracias, gracias por estar aquí este día y vamos a seguir nosotros como gobierno dándolo mejor para que nuestro municipio cada día sea más próspero. Buen día a todos. ¡Gracias! Música 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 Música